¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa María, llena Él de gracia, que el Señor es contigo y bendita mujer. Que el Señor es contigo y bendita mujer, que el Señor es contigo y bendita mujer. Con nosotros, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa María, llena Él de gracia, que el Señor es contigo y bendita mujer. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios de Santa María, llena Él de gracia, que el Señor es contigo y bendita mujer. entre todas las mujeres ahora y es la hora de nuestra muerte a Jesús Isabel muy contenta por tu visita por tu visita Isabel muy contenta por tu visita Isabel muy contenta por tu visita por tu visita te ha dicho que entre todas tú eres bendita te ha dicho que entre todas tú eres bendita Y lo guardo, y lo guardo, y lo guardo te canta tu rosario todo a coro ¿Quieres que yo te doy una gomita y no te doy lo que? ¿Quieres que yo te doy una gomita y no te doy lo que? Llena eres de gracia que el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mi aiden de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias. Señor es contigo y bendiga tú eres, entre toda la mujer, entre toda la mujer, y bendigo es el fruto de tu vientre Jesús. Señor es contigo y bendiga tú eres, entre toda la mujer, entre toda la mujer, y bendigo es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, el Padre de Dios, recuerda con nosotros los pecadores, ahora es es la hora de nuestra muerte. Rengrado Jesús, Santa María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, entre toda la mujer, entre toda la mujer. San José y David Muy asustados Muy asustados San José y David Muy asustados San José y David Muy asustados Muy asustados Buscaban a su hijo Reconcolaos Buscaban a su hijo Reconcolaos Y el niño murió Y el niño dio Y el niño dio Dedicando en el templo Apareció Buscaban a su hijo Amén. Amén. Refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires. Reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina azul tarjil, reina del santísimo rosario, reina del valle, reina de la familia, reina de la paz. Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos a la paz y 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 a la paz. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, que es presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María,もidísima,もidísima,もidísima,もidísima. Ave, madre, en la tierra de mis amores, Así, mi amor, te olvidaré, Madre mía, madre mía, más sin mi amor te olvidaré, tú no me olvides de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!